Bueno, me llamo Joseba Álvarez, soy militante independentista y socialista en Euskola Ría, es decir, soy miembro de SORTU, de la formación política SORTU, pertenece al pueblo vasco, es decir, el pueblo más antiguo de Europa, de origen preindo-europeo, y nuestro objetivo es, después de haber llegado vivos como colectivo, como comunidad, hasta el siglo XXI, pues conseguir que podamos seguir subsistiendo en libertad, tanto como personas, como pueblo en el futuro. Entonces, el objetivo de, en ese sentido, de los vascos es conseguir un Estado independiente, un Estado libre y un Estado socialista, donde todos los hombres y mujeres, pues podrían adquirir un nuevo tipo de vida totalmente diferente al que se nos ofrece actualmente. Euskola Ría ha mantenido durante todos estos siglos diferentes tipos de lucha, puesto que no hemos sido un pueblo independiente desde hace prácticamente mil años. La fase, la última, la más importante y la más conocida para la comunidad internacional, seguramente ha sido la lucha desarrollada por el pueblo vasco en contra de la dictadura franquista hasta los finales de los años 70, en el cual el País Vasco se hizo conocer en el mundo a través de una organización armada que se llamaba ETA, que era un poco la que vehiculizaba un proceso de liberación nacional y social en Euskola Ría en el corazón de Europa. Ese proceso permitió que el pueblo vasco efectivamente no fuese asimilado por la dictadura ni vencido por la dictadura, y tras la dictadura, cuando se da la reforma en el Estado español, el pueblo vasco se tiene que enfrentar a una nueva situación, tanto en la parte francesa como en la parte española, y esa va a ser una larga historia de lucha en la cual se van a articular los diferentes métodos, tanto institucional como lucha de masas, incluso ha habido una presencia importante de la lucha armada hasta prácticamente hace cuatro años. Hace cuatro años la izquierda independentista vasca hace una reflexión sobre el uso de la violencia como expresión política del conflicto, y llega a la conclusión de que en los nuevos tiempos que se están generando y las nuevas condiciones que se han generado tras tantos años de lucha, para poder seguir avanzando habría que cambiar los métodos de lucha y no los objetivos. Por lo tanto, la organización ETA decreta el final de la lucha armada, es decir, el final del recurso del instrumento armado en el proceso de liberación nacional y social, y entramos en una fase en la cual tiene que llevarse adelante un proceso hacia la independencia y hacia el socialismo, pero por vías desmilitarizadas o desarmadas. Entonces, hace cuatro años hay una decisión unilateral por parte de la organización Armada ETA que ha cumplido su misión histórica y desactiva la lucha armada. Entonces, entramos en una fase totalmente diferente del proceso de liberación nacional, que es el que vimos en estos últimos cuatro años. Tenemos que decir que es un cambio muy importante, puesto que ETA nació en el 59 y prácticamente no desapareció hasta los 90 bastante avanzados, es decir, que el cambio de estrategia que plantea la izquierda Bersalé es un cambio muy profundo, no solo es dejar de un lado un método, un instrumento de lucha, sino que es adaptarse a una nueva realidad sin que yo suponga que el sistema te termine asimilando, puesto que dura aquí durante años, digamos que se ha mantenido el principio ideológico de que la lucha armada era inasumible por parte del Estado o de los Estados. Entonces, a partir de los cuatro años para aquí hay un replanteamiento total de la lucha de la izquierda de la Bersalé en el plano estratégico para seguir avanzando en los mismos objetivos, pero de diferente manera. Entonces, bueno, uno de los primeros problemas que se tuvo que solucionar fue la necesidad de una organización política legal. Nosotros habíamos sido ilegalizados a comienzos de los años 2000 por una estrategia del Estado que ilegalizó todo el movimiento, bueno, cerró medios de comunicación, cerró radios, ilegalizó movimientos juveniles, ilegalizó partidos políticos, ilegalizó organizaciones de sostengo a los presos, es decir, que había por parte del gobierno una estrategia global de ilegalización completa del movimiento, pero a pesar de ello no consiguieron su objetivo, que era aliquilarlos. Nosotros, a partir de cuatro años para aquí, lo primero que buscamos fuimos, bueno, pues vamos a tener que buscar una legalidad que ya tuvimos en su día. Nosotros, como Berri Batasuna, fuimos segunda fuerza política del país, hoy también lo seguimos siendo, pero teníamos que recuperar esa legalidad para poder actuar de otra manera. Eso fue lo que llevó la creación de Sortu como expresión político-legal de ese movimiento y se pusieron cuatro objetivos principales. Uno, el nuevo escenario político exigía superar la lucha armada y obligar al Estado a que hiciera lo mismo. La segunda era la creación de un bloque que recogiera todo lo que era la izquierda de Euskal Herria en una dinámica conjunta para seguir avanzando. La tercera era buscar la implicación internacional con los Estados español y francés para la resolución del conflicto y instalar un proceso de negociaciones. Bueno, en estos cuatro años lo que sí se ha conseguido por un lado es que exista efectivamente una formación política-legal, que se haya superado el escenario de la violencia por parte de ETA, que no por parte del Estado que todavía por hoy la sigue manteniendo, sigue negando el pueblo vasco, sigue negando los derechos de los presos, no sigue negando los derechos como pueblo a tener el derecho a decidir, no sigue negando en muchas partes del país vasco incluso la oficialidad de la lengua, en fin, nuestros derechos siguen siendo vulnerados, pero por parte de la organización ETA hubo un abandono de la lucha armada, se creó después de Sorto una alianza entre las fuerzas políticas que se llama Euskal Herria-Bildu, que es la que se ha convertido en segunda fuerza política del país, que recoge un poco todo el abanico de la izquierda que existe en el País Vasco, desde la comunista hasta la socialdemócrata, pasando por los diferentes modelos socialistas, y esa unidad de acción en el plano electoral se ha puesto en marcha, se han conseguido muchísimos municipios, se han conseguido incluso durante cuatro años, hemos estado gobernando en la provincia de Ipuzco, ahora estamos en coalición en Nafarroa, se ha dado un avance importante en el tema institucional, pero a su vez nos hemos dado cuenta que esa implicación institucional ha conllevado también la pérdida de presión social en aquellas partes del país en las cuales hemos estado gobernando, es decir, que en el nuevo escenario político sí se ha conseguido crear esa alianza de la izquierda, también se ha conseguido llegar a las instituciones, pero en donde hemos llegado con más fuerza a las instituciones ha habido por parte de la población o por parte de los sujetos sociales también una política de delegacionismo hacia el trabajo institucional. Eso en cuatro años lo que ha generado es un desgaste, por un lado porque efectivamente nosotros tenemos que gobernar en instituciones que no son nuestras, que demandan de una constitución a la cual este pueblo dijo que no, que son parte del entramado del Estado y que tienen todo lo que son las limitaciones legales impuestas por el capital. Entonces, el marco de actuación y además en situación de crisis económica importante, como es la que se ha venido y se sigue viviendo en Euskal Herria y en Europa también, pues nosotros hemos llegado a las instituciones en tiempo de crisis económica, nos hemos hecho con esas instituciones, pero estamos limitados desde el punto de vista económico por la crisis, por la fuerza del capital en las bancas, pero también en el tema legal por parte del Estado. Entonces, lo que hemos constatado en estos cuatro años de lucha es que no hemos sabido buscar el equilibrio necesario entre lo que era la lucha institucional y la lucha de masas. La lucha armada ya se ha dado por superada en el escenario político vasco y entonces el gran reto era buscar el nuevo equilibrio. Bueno, nosotros cuatro años más tarde tenemos que decir que tenemos que buscar todavía, estamos en esa fase de intentar encontrar ese nuevo equilibrio en la provincia de Navarra, que para nosotros es fundamental. Nosotros no teníamos una presencia institucional muy importante, está en manos de la derecha, bueno, de UPN, que es una especie de derecha cristiana, conservadora, que proviene del franquismo, que es, digamos, lo más conservador del país. Pues en Navarra se constituyó toda una alianza, pero no en el ámbito institucional, no en el ámbito político-electoral, sino en el ámbito de la lucha de masas. Y en Afarroa, después de ocho años de movilización social, muy importante en numerosos temas, da igual que fuese el tema de la lengua, como el tema de los emigrantes, como el tema del paro, como el tema de las multinacionales, la Volkswagen, temas de ámbito económico, del derecho a la vivienda. Bueno, después de cuatro años de enorme trabajo en la calle, en Afarroa, en las últimas elecciones que han sido hace pocos meses, se le ha dado el volco al panorama político. Es decir, que la presión de la calle lo que ha conseguido ha sido el desgaste de la derecha en el gobierno. Y el gobierno lo ha perdido la derecha, lo ha perdido prácticamente todos los gobiernos municipales, el gobierno regional también. Y hay una alianza de izquierdas que se está abriendo paso en Afarroa, que está intentando construir otra realidad. En Guipúzcoa, que es la provincia donde estamos, que es la provincia más nacionalista y teóricamente más de la izquierda de Berzale durante dos o tres legislaturas, pues de 85 municipios más o menos, en 60 y pico, hemos conseguido mayoría. Y entonces hemos estado gobernando cuatro años, pero cuatro años más tarde hemos sufrido un desgaste. De hecho, hemos perdido a nivel electoral lo que era el gobierno regional, digamos, y la capital de la provincia. No es que nosotros hayamos perdido muchos votos, que de hecho no los hemos perdido. Hemos perdido relativamente pocos votos. El problema es que no hemos sabido llevar adelante una política que fuese más allá de lo que sería la gestión pura institucional. Es decir, que hemos cogido las instituciones con un enorme déficit, en situación de crisis, y la gente nos ha votado efectivamente, porque nosotros nos robamos, no somos corruptos, eso es sabido en este país, y en estos cuatro años hemos sabido tapar esos agujeros generados por la derecha, digamos, a nivel económico, darle la vuelta a la situación, sin tocar los aspectos sociales del presupuesto. Es decir, todo lo que era el área social, el área de la pobreza, el área de la vivienda, el área de todo lo que afectaba al tema educativo, al tema del servicio sanitario, al término de transportes, movilidad, todo eso no se ha tocado, y efectivamente se ha hecho una nueva política fiscal que castigaba a los ricos, etc. Pero cuatro años más tarde, nos hemos dado cuenta que en estos cuatro años ha habido un delegacionismo por parte de la ciudadanía en Guipúzcoa, de bueno, pues nos vamos a dejar que lo hagan desde las instituciones, puesto que ya lo hemos conseguido, y en cambio, en el ámbito mediático, la derecha sigue mantando en esta provincia, es decir, que hay un bombardeo mediático ininterrumpido de cuatro años, y unos límites a la hora de transformar la situación desde el ámbito institucional. No se puede transformar la dinámica desde el ámbito institucional, simplemente porque tienen unas limitaciones legales que a ti te corresponden, por lo menos, cumplirlas en una parte muy importante. Entonces, lo que ha fallado en Guipúzcoa, por ejemplo, ha sido mucho lo que ha sido la presión de la calle, lo que ha existido en Nafarroa, que no ha existido aquí. Entonces, eso nos da señalar, nos da pensar, de que tenemos que buscar el nuevo equilibrio de la nueva estrategia. Nosotros, de un escenario donde nos enfrentamos con una estrategia político-militar al Estado, a un escenario desmilitarizado, donde vas en alianza con otras fuerzas políticas, sin expresión armada, y tienes que hacer la transformación, también por la vía de la institucional, lo que no puedes hacer es que esa tendencia te lleve o al abandono de la calle de manera voluntaria o involuntaria. Es decir, o bien porque tú no fomentas tanto la lucha a masas, o bien porque la gente simple y llanamente te delega. Entonces, nosotros pensamos que ahí hemos tenido un error que en los próximos meses y años vamos a tener que seguir corrigiendo. Nosotros, en el centro de la Unión Europea, queremos hacer un proceso hacia el socialismo, lo queremos hacer de manera, confrontándolo democráticamente, es decir, sin recurso a la lucha armada, y solo lo podremos hacer con el apoyo de la ciudadanía. Nosotros incluso pedimos que tengamos el derecho a decidir, pero no solo la independencia, sino el derecho a decidir el modelo social en el que queremos vivir, el modelo económico, el modelo fiscal, el modelo educativo. Nosotros no solo queremos decidir la independencia sí o no, sobre todo queremos tener un país para hacer un país diferente. Entonces, queremos hacerlo con la ayuda o con la complicidad o con la participación del pueblo. Por lo tanto, nuestra política de estos cuatro años en los ayuntamientos ha sido, por ejemplo, abrir los cauces de participación. Ha sido un esfuerzo enorme que a veces no da exactamente el resultado que uno desea. Uno pone los medios para participar y después la participación no es tan activa como la que pretendería uno. Es decir, que ahí hay mucho trabajo que hacer, entendiendo que solo vamos a poder hacer otro país si es que la mayoría lo decide. Entonces, en los próximos años, dentro del equilibrio entre la lucha armada y la lucha institucional, también está todo el tema de comunicación, de participación, de gestión democrática. Todos son esas partes en las cuales nosotros vamos a tener que trabajar mucho en los próximos años si es que queremos que este país avance hacia su independencia y hacia el socialismo por otras vías que las que han sido utilizadas habitualmente en el País Vasco y sobre todo en Europa. Y tampoco somos necios. Tenemos un enorme problema enfrente, que es la Unión Europea. No hay más que ver cómo ha actuado en el tema griego. Los griegos no han podido tomar decisiones, digamos, soberanas, ni incluso teniendo un Estado, porque la Troika y el Capital y ponen limitaciones que pasan por encima de ello. Nosotros ni siquiera tenemos Estado y queremos hacer un país socialista en la Unión Europea, o fuera de la Unión Europea, o por lo menos en el marco de Europa. Entonces, somos muy conscientes de que va a ser un proceso largo, que va a ser un proceso complicado, que va a haber contradicciones, que el enemigo jugará a crear tensiones internas, pero no nos queda otro remedio que buscar ese equilibrio que hoy por hoy todavía no hemos terminado de encontrar.